¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos a... Bueno, la verdad es que tenía ganas de subir un vídeo, a pesar de que no podía, sido sin poder, pero lo estoy en trabajo, ya que, como os dije en el vídeo informativo, no puedo subir vídeos actualmente porque tengo que estudiar, y si apruebo todas las asignaturas, tendré un pet de gaming, por lo tanto, tendréis mayor variedad de juegos, más juegos al día, porque será verano y estaré todo el día tomándome los huevos, y será todo mucho mejor, incluso podría hacer streamings y toda la pesca. Así que, bueno, recuerdo que había que utilizar miel, vale, había que utilizar miel con estos Pokémon, que recuerdo, fuera de cámara, y Snorlax, si no recuerdo mal, tiene un bajísimo porcentaje de captura, así que, lo voy a intentar, aunque a pesar de que me quede un poco de gol, y utiliza tambor, vale, no, 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 ni de coña lo voy a intentar, porque me va a petar vivo, o sea, me va a petar vivo, así que ni de coña, vale, lo hemos degradado, nada, nada, mejor, cada uno por su lado, y... Nyan Point, ¿qué ponía? Nyan Point, punto Nyan, ni pura idea. Vale, nos pide combate este entrenador, trabajo de ayudante en la granja de miltans, vamos a ver qué nos saca, seguramente nos saldría miltans, ¿no? No, en serio, otra vez con los malditos Beniped, tío. Dios, el creador de este juego tiene un severo problema con los Beniped. Uf, y me saqué también a Skoliped y a todos estos, madre mía. Bueno, chavales, creo, sí, os lo voy a decir, yo llevo en el Room Hacking, si no sabéis lo que es, es esto mismo, lo que estoy jugando, es un juego creado por un fanboy de Pokémon, es decir, que no es un juego oficial de Pokémon, estamos jugando a un juego que le ha creado una persona anónima, o no tan anónima, y pues lo ha posteado para que los jugadores jueguen, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevo en el Room Hacking desde los 9 años, y actualmente tengo 15, así que llevo, pues, casi 6 años, casi. A ver, oh, puedo usar la miel, perfecto, vamos a ver qué Pokémon nos sale. ¡Un Insider! ¡Vamos, chaval! ¡Vámonos! Vamos, o sea, Sizer es de mis Pokémon preferidos, no sé utilizar ataque rápido, lo matará, lo matará, y vamos, no lo mata, yo creo que debería de capturarlo, yo creo que debería de capturarlo, y de hecho voy a capturarlo. Voy a ir con una Poké Ball, a ver si con una Poké Ball puedo, vamos, tiene que sí, tiene que sí, tiene que sí, una, ¡no! Vale, voy a utilizar la Ultra Ball, no me la voy a jugar y no voy a perder Poké Balls. Vamos, vamos a ver, una, dos, joder, tío, joder, tío, no jodas, me va a costar, lo que siento. Vamos a ver, una, dos, tío, 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 o sea, es mi Pokémon preferido, como no se capture me voy a cagar en toda la... Uno, dos, tres... ¡Vamos! ¡Capturado! Sí, señores, vale, vale, vale. Vamos a ver, sí, he sido capturado, bla, 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 bla. Bueno, voy a pasar el vídeo y voy a ponerle un mote, ¿vale, chicos? Ahora volvemos. Vale, gente, no me acuerdo de nadie que me haya dicho que le ponga mote, así que, pues, le he puesto el mote preferido que me gusta ponerle a mí en Resensisor, que es Guadaña. No está la Eñe, me he quedado un poco flipado, vale, ha sido mandado al PC. Me he quedado un poco flipado porque no estaba la Eñe, pero bueno, he puesto una N y ya está, como si fuera Guadaña. Vale, un fanfi, una pena no poder capturarlo, porque yo en mi competitivo de un... ¿cómo se llamaba? Un don fan que es la leche. O sea, es la leche, literalmente. Sí, 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 o sea, está hecho de leche. Nada más broma. A ver, voy a buscar... Tú, ¿qué me dices? Los miltans comen todos los días, a las dos, joder. Muchos Pokémon suelen rodar por ahí a esa hora. Vamos, que le roban la comida, ¿no? Por los miltans. ¡Purecito! ¡Ay, ay! ¿Qué coño? Se había tardado hablando. ¡Lol! ¡Bugazo! Vale, no sé qué coño tengo que hacer. ¿Aquí habrá algo? Dime que sí. Dime que sí. No, no hay nada. ¿Y aquí? Dime que sí. No, tampoco. ¿Algún objeto tiene que haber? ¿En serio no hay objetos? Pues nada. ¿Y dónde me curo yo? No sé dónde curarme. A ver, tú. ¿Me curas tú, cabrón? Si quieres respetar a Snorlax, ponle un poco de miel. Ya lo he hecho, tío. Ya lo he hecho, tío. Quiero jodidamente curarme, joder. Bueno, pues no pasa nada. Voy a seguir por la aventura. Voy a seguir por la aventura. Y voy a... En medio de un combate, pues, como que me voy a curar con una poción. No es problema. Es que, a ver, tampoco es que me sea tan necesario curarme. Creo que hoy, Hidrisu va a evolucionar. Dios, ahora que me doy cuenta, están leveleadísimos mis Pokémon. Pero bueno, no me arrepiento de haberme tirado tantas jodidas horas. Literalmente un día me lo pasé entero subiendo de nivel. Y me acabó doliendo la cabeza. Porque estuve todo el día fijándome en la pantalla. Y era como súper aburrido. Estaba con la música y... No sé. No sé cómo no me había aborrecido el juego. Sinceramente. Bueno, lo que os estaba comentando. Que yo... Llevo seis años en room hacking. Y estoy en Wajak Foro. Que seguramente muchos lo conoceréis. Y bueno, pues... La verdad es que mucha gente me conoce allí. Tengo mala fama. Sí, algunos me conocen como una persona con mala fama. Otros como... No sé. Como una persona que ayuda. Según. Según de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces cuando me trago con algo pido mucha ayuda. Y no dejo a la gente descansar. Pero en fin. Yo se podría decir que tengo un juego. Y... En breve. Yo creo que al final de verano saldrá la beta. Aquí está la ranger Solana. Hola Alex. La otra vez no pude retarte. Pero me apetecía luchar. ¿Vamos? No sé por qué he puesto esa voz. Pero bueno, da igual. Mola. Ranger Solana busca pelea. Vamos a ver qué Pokémon nos sacas. Madre mía. O sea, esto me lo voy a petar yo de aquí desde... De un golpecito de nada. Cabe la leche. Nidoran. Hembra. Vale. Ahí está. Debilitado. No. No me jodas. Madre mía. Menos mal que estamos al lado del centro Pokémon. Vale. Se te decían Bunari, ¿no? Bueno, voy a sacar a la maestra. Por... Por levelearlo un poco. Venga. Vamos a ver. Eh... Dispáralo lo mismo. Como que aguante, tío. No me jodas. Oh, qué rabia, tío. Qué rabia. Venga, vale. Genial. Ahí está. Perfectísimo. Solana derrotada de un... De nada, de nada. Eres fuerte, Adix. Yo tengo que encargarme de una misión. Tú puedes disfrutar de la visita. Vale. Aquí vemos que Solana tiene misiones que cumplir. Mierda, 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 mierda. Se me muere el Pokémon. No voy a tolerar que mueras. Vale. Recupérate. Perfectísimo. Vamos a ver qué nos dicen los señores del centro Pokémon que nunca hablo con ellos. En el centro Pokémon restauren la salud de tus Pokémon muy rápido. Sí, no me digas. A ver, este. Tengo que entrenar todos los días. Y este. Voy a ponerle voz de pijo. Ni gusta salir con mis amigos. Ah, pues vale. A ver. No hay nadie más. Joder. Yo que venía con la esperanza de que me dieran algo. Tú me dices. Muchos Bieleplum viven en el centro de investigación botánica. En Esmeralde City. Mmm. Esmeralde City. Pantyntown. Vale. Esto parece un pantano. LOL. Esto es un pantano o algo así. ¿Vas en serio, tío? Trenar en el pantano es genial. Vale. O sea, le buscas pelea, ¿eh? Entrenadora Karen busca pelea. Vamos a ver. Con un ataque a la yo creo que va a ver chuta. Ahí está. Súper efectivo. Si el próximo gimnasio es de tipo bicho. No sé si era bicho. Creo que va a ser bastante fácil derrotarlo con nuestro queridísimo Hidrisu. O Hidrisu, como lo queráis llamar. Vale. Sigue lloviendo. No pasa nada. Debería de sacar a Marston. Porque Hidrisu ya está en nivel 34. Y Danza Pluma. ¿Danza Pluma recuperaba vida? Envelopes de Fall with Dawn so far flee. No. Luz de la tabla del enemigo. Vale. No. No lo quiero. Venga. ¿Qué Pokémon me van a salir por aquí? ¿Qué Pokémon podremos capturar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué Pokémon? ¿En serio no salen Pokémon? Me lo estoy diciendo en serio. Joder. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué Pokémon sale. Un Krogon. No, tío. Que ya lo tengo capturado. Vale. Creo que la regla era que si ya lo tenía capturado podría buscar otro. Así que me viene de perlas. Vamos a ver. ¿Qué Pokémon me va a salir? Otro Krogon que en serio... Cago en la leche. Lo que me doy cuenta es que los Pokémon de los entrenadores suben muy rápido de nivel. Pero los de la hierba... O sea, como que suben muy lento. Rumish, venga. Ay, Dios mío. Ay. Y eso en realidad es una gran putada. Porque si conseguimos atrapar a otro Pokémon voy a tener que volver a subirlo un montonazo. Así que bueno, no pasa. Aquí está Inmortal para hacer los cortes de tres horas. ¿Eh? Y subir de nivel, ¿a qué sí? Venga. Bueno. Vamos a ver. Krogon, nivel 20. Lo tomo por culo. Encima crítico. Hoy Hidrisu se está luciendo, ¿eh? O sea... Voy a cambiarlo ya porque si no va a ser todo Hidrisu y lo vamos a aburrecer al final. Voy a sacar a Herrera. No. Voy a sacar a Maston. Vamos a aprovechar la lluvia. Vamos a ver. Me vas a salir ya Pokémon. Que quiero capturarte. ¡Otro Krogon, tío! ¿En serio? Me da por pensar que solo aparecen Krogons, ¿eh? A ver. A ver. Un Psyduck. Un Psyduck. ¿En serio? No, no, no. A ver. No lo voy a capturar. Ni de coña. Ni de coña. Se va a tomar por culo. Fuera. Vamos a ver. Ruta 406. Una nueva ruta. ¡Eh! ¿Otro entrenador? Diamond. Estaba perdido en este maldito montano. Pero capturé Pokémon fuertes. ¿Quieres verlos, Alex? Vale. Vamos a ver qué Pokémon tienes. Madre mía. Entrenador, Diamond busca pelea. No sé por qué, pero me impone bastante. Venga, Maston. Ya sé que tú puedes. Vamos a utilizar pistola agua. No, tío. Mal de ojo. No. Ese muere. No, tío. Me cago en la leche. Como muera. O sea, como muera Maston. Me voy a cagar en la leche. Me voy a cagar en la gran leche. Venga, va. Sí, sí, sí. Es como debe ser. Debe de continuar lloviendo. Pues eso, chicos. En breve vais a tener mi hack. Que se llama Pokémon Voces Celestiales. Y si entráis a mi... Si entráis a mi Twitter podéis ver la portada. Y esta, pues, no sé. Igual os gusta. Yo creo que sí que os gustaría. Pero bueno, ya os digo. Yo esta semana, el poco tiempo que tengo, lo estoy utilizando para trabajar en los gráficos de mi juego. Estoy insertando todos los gráficos. Tío, ¿por qué se queda con todos a un puto PS? Joder, yo quiero que... Debilitarlos de un maldito golpe. Joder, está gastando todos los PP. Vale, bien. Maston sube. Y tres, derrotamos a Diamon. Y todo. Parece que eres más fuerte que yo. Bueno, la segunda medalla me espera. Adiós. Bueno, pues, parece que tenemos la segunda medalla cerca, ¿no? Otro pantano. Y más entrenadores, ¿viste? Vale, voy a cambiar otra vez de Pokémon. No, derribo, no, tío. Que pierde PS. Vamos a ver. Voy a cambiar a... No a Brawly, ni de coña. Herrera. Que son la mayoría de tipo agua. Me cago en la puta. Tenía que decir que son la mayoría de tipo agua, ¿no? Venga. Bueno. Me parece que voy a dejar por aquí el vídeo. Porque tampoco quiero hacerlo muy largo, que no tengo tiempo. Y después tengo que evitarlo. Tengo que dejar que se... Que se renderice, que son... ¡Hostia puta! ¿Pero dónde coño me vienes? ¡Cabrón! Vale, con carga y chispa yo creo que se... ¡No, mierda! Que es de tipo tierra. Me cago en la hostia. ¿Tipo tierra? ¿Tenía debilidad? Sí, tío. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Vale, voy a ir con mordisco. ¡No, no, 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 no! No, dime que nos envenena. Dime... ¡Uf! ¡Uf! Voy a sacar a Milotic. O sea, no me la voy a jugar, pero ni de coña. Venga, Milotic. Vamos. ¡No, no, no, no! Tío, ¿pero cómo? ¡No! No lo entiendo. Hidropulso, vamos. Vale, perfecto. Tío, ¿cómo coño me saco un Sandlash a nivel 28? ¿Pero se te va la puta cabeza o qué, tío? Cago en la leche. ¡No, joder! ¿Te apetece un combatillo? No, no me apetece. Me estáis debilitando todos los Pokémon. Joder. Midorina, venga, hombre. Sácame ya Pokémon nivel 60. Si te apetece, ¿no? Cago en la leche, tío. A ver. Disparalo. Vale. Me cabreo mucho. Me cabreo mucho. Me debería cabrear. Vale, por lo menos. Este no se ha sacado Pokémon 60. No, pez. Menos mal que es un último Pokémon. Joder. No, joder. ¿Y cómo soy tan subnormal? No me jodas, tío. Me cago en Dios. Venga. Sí, chúpame un pie. Me cago en la puta. No, tío. No. No, que me va a debilitar. Joder. Que me va a debilitar. No, 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 no. Me cago en la puta. Fuera, fuera, fuera. No, no. Pum. A cuatro PS. Ni de coña. O sea, ni de coña. Ni de coña. Inmortal. Me cago en la puta. Cuatro PS. ¿Pero qué dices? Y me lo duerme. Me cago en la puta. No, tío. No, tío. Joder. Ya, ya. Y decía que no estaba chitado, ¿eh? Me cago en la puta. Joder. Ni que fuera esto competitivo. Coño. Por culo. No. No, tío. ¿Qué me dices? Me cago en la puta. Vale, vale. No. No, ya está. No me la juro. Se acabó. No. Vale. Venga, sí. Tienes 58 ataques, ¿eh? Venga. No me la polla. Joder. Tomar por culo. Ahora. Dime que tengo que restaurar todo. Como no tengo que restaurar todo, me voy a cagar. Dime que sí. Cura total. Vale, sí. Quería decir cura total, pero bueno. Se me ha ido la cabeza. Vale. Vamos a ver. Y a más, Tom. Sí, voy a darle... Sí, porque si no, tío. Estoy perdidísimo. A ver. Ruta 406. Esmeral City. Vale, perfecto. Ya estamos en Esmeral. ¿Qué? Otro entrenador... Eh, se está quemando la ciudad. ¿No? En serio. Se está quemando. Venga. Sí. Bien. Parece que Sheila encontró los orbes en el laboratorio botánico. Mientras nosotros prendimos fuego todo esto. Vale. Se aparecen malvados. Y no me gustaría tener que enfrentarme a ellos en un futuro porque tienen una pinta de... Opes que no veas. Chicos, me parece que voy a dejar por aquí el capítulo, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? Ya, y esos cuatro árboles que hay ahí así de gratis. Vale, pues ahí están Ash y Red, creo que son. Creo que sí. Y bueno, creo que voy a dejar por aquí el capítulo. Creo que llevamos unos 15. Ni idea. Pero lo voy a dejar ya por aquí porque si no, para el próximo capítulo... O sea, quiero dejaros lo... El próximo capítulo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado mis putos cabreros de mierda que me han puesto a parir los malditos Pokémon. Y bueno, chicos. Me voy a dejar ya despedirme, así que que os follan. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!